Yo no me explico lo que te paso ¿Por qué te fuiste sin decirme adiós? Como un espanto desapareciste Dejándome solo en medio del dolor Pero soy fuerte para aguantar Lo que le has hecho a mi corazón Sé que muy pronto te arrepentirás Y vas a venir a pedirme perdón Pero no puedo creer que te amé Después de que tanto me hiciste sufrir Ahora me toca duro soportar Y en este mundo solo iré a vivir Estoy condenado a vivir Sin tu amor Después que felices vivimos los dos Pero así son ellas sin explicación Se van y nos dejan con un gran dolor Pero soy fuerte para aguantar Lo que le has hecho a mi corazón Sé que muy pronto te arrepentirás Y vas a venir a pedirme perdón Pero no puedo creer que te amé Después de que tanto me hiciste sufrir Ahora me toca duro soportar Y en este mundo solo iré a vivir Pero no puedo creer que te amé Después de que tanto me hiciste sufrir Ahora me toca duro soportar Y en este mundo solo iré a vivir ¡Sí!